En fecha, 18 de febrero del presente año, en el servicio de urgencia del Hospital Regional, en los siguientes términos. Que en ese sentido, estando de guardia los profesionales de blanco, conforme a lo estructurado por la parte organizativa del Hospital Regional, en el día mencionado precedentemente, se ha precedido a la atención a todas las personas que de alguna u otra manera han llegado, conforme a sus necesidades de salud al Hospital Regional. Entre ellas, se encontraban dos menores de edad, de 2 y 3 años, que fueron atendidos y derivados por un profesional de la medicina que realiza atención médica en su consultorio privado de nuestra ciudad, y que no forma parte del plantel de médicos de esta institución. A respecto, es importante acotar que la institución de salud a la cual represento, en esta ocasión posee un protocolo o un consentimiento a seguir en las diferentes cuestiones que se puedan presentar, del punto de vista médico. Además, resulta significativo indicar que todo nosocomio, que se caracteriza por su seriedad en su organización, posee un consenso y o protocolo a seguir en los diferentes casos clínicos que se puedan dar. Que lo ocurrido en el día mencionado, precedentemente, los funcionarios que estaban en el servicio de guardia solamente han precedido de acuerdo al consenso y protocolo establecido para el efecto, que consiste en que primeramente, todos los pacientes pediátricos sean evaluados por el pediatra de guardia de la institución, para luego realizar la indicación de acuerdo a su criterio pediátrico. Que en dicha ocasión, solamente se ha seguido lo estipulado en el consenso y o protocolo, esperando que la pediatra de guardia que en ese momento estaba atendiendo a otro paciente, se desocupe, para realizar la evaluación y o control de estos niños, y posteriormente preceder como corresponde, del punto de vista médico. Es importante recalcar que este procedimiento es en todos los casos de rigor, aunque fuere atendido ya anteriormente por un médico que no pertenece al plantel de la institución, mencionando que dicha directiva es aplicada a nivel nacional. En representación del Hospital Regional de Concepción, niego categóricamente que haya existido una falta de atención, o en los peores de los casos, una negativa, por parte de los encargados en atender a las personas que han concurrido al hospital en dicha ocasión. ¡Gracias!